¡Suscríbete al canal! Tercer capítulo de la serie, antes de nada quiero enseñaros una cosita, ya sabéis que os comenté en el capítulo anterior que el juego tenía algunos problemas de rendimiento, pegaba algunos tinocillos, no os preocupéis porque parece ser que ha habido un parche que ha saltado hoy mismo que la versión 1.0.9, ¿vale? Tenía los dos primeros capítulos jugados con la versión 1.0.2, no había más parches y hoy de repente cuando he encendido la consola ha saltado la versión 1.0.9 que ya la tenemos instalada. Así que vamos a continuar y veremos a ver si no hay más tinoncitos de esos molestos, ¿vale? Que imagino que habréis apreciado sobre todo en el capítulo anterior. Otra cosilla, el tema de los subtítulos me habéis pedido que si se pueden hacer más grandes. No se pueden hacer más grandes, se le pueden poner color a los subtítulos y aplicar una especie de fondo de contraste para que se vean un poquito mejor, pero como tal, agrandarlos, nada. Ahí lo veis, que ahora tiene como una especie de fondo gris los subtítulos. Bueno, estamos aquí, vamos a explorar este barco, no sabemos cómo se llama, pero doy por hecho que es el barco que vimos en el capítulo 1 jugando con Joe, ese soldado del ejército de los Estados Unidos. A ver, lo que pasa es que, claro, no sabemos exacto la fecha que pasó en los acontecimientos de cuando estaba Joe, pero esto es en la actualidad, con lo cual, pues seguramente hayan pasado bastantes años. Venga, sigamos, no podemos hacer más por aquí. A ver. ¡Vamos! Rasca, rasca, ha pegado unos tirones ahí. El juego... Aquí... La máscara de la locura. A ver, espérate. Antes de que entres ahí... Vamos a ver... No deja ver el cartel... No. ¿Puedo seguir por aquí? No. Sí o sí tengo que entrar en esta habitación. A ver. ¿Qué tenemos? Pues una sala... Sí, lo que sería habitaciones de los... de los marineros. Mira. Ahí hay algo. ¿Qué es eso? Miller, pone. Vamos por aquí. No. Eso sigue brillando, pero no me ha dejado interactuar de otra manera, así que... Sospechamos en el capítulo anterior que tal vez esta tipa... Fleece estuviera... confabulada con los secuestradores, pero... No sé. A lo mejor estamos equivocados, ¿eh? Nada, por ahí... Han pasado bastantes años, ¿eh? Desde el comienzo del juego. ¡Mierda! Era una rata. Tranquilo. Vale. Hay algo que brilla. Memorándum internacional. A ver. No, memorándum interno, no internacional. Interno. Circular interna. Sí, bueno. Te toca cubrir los turnos de vigilancia de Patterson mañana. Está mal otra vez. Qué oportuno. Siempre cuando le toca la bodega 3A. El primero es a las 24. Revisa la plantilla de rotación. William P4. Mueve. Bodega 3A. Vale, por ahí no hay nada. Olson, gateport ici. Vale, vosotros. A la habitación. No se ve nada. Venga, danos luz. Oh, frío. Eh... Gracias. Venga. Encendamos el faro. Farolillo, mejor dicho. ¿Qué es este puto sitio? Corazonar. Tiene que tener alguna relación con el oro, Manchu. Estamos cerca de las coordenadas. Quizás sea el barco que transportaba el oro. Es una posibilidad. ¿Qué es? ¿Qué es? No podemos quedarnos aquí. Necesitamos un plan. Conrad fue a por ayuda. Esperemosle. ¿Qué hacemos? Necesitan nuevas coordenadas. Bueno, espero que sepa cómo llegar a las nuevas coordenadas. Me preocupa, Conrad. Le dispararon mientras nosotros huíamos. Está bien. ¿Estará bien? ¿Y cuál es el estado del Duke? Vi a uno de los matones sacando algo del barco. La tapa del distribuidor. Pone el motor en marcha. Sin ella, el Duke of Milan solo flota. Hay que recuperarla. Mientras esos tíos buscan el oro, Manchu o lo que sea que creen que van a encontrar en esta tumba flotante, hay que aprovechar y buscar la forma de largarnos. Fliss, quería decirte que es posible que me equivocara antes. ¿Perdona? Puede que me haya precipitado al concluir que quizá estuvieras trabajando a dos bandas con ellos o algo. Pero me precipité porque son tan malos contigo como con nosotros, así que... Sí. Te lo traduzco. Dice que lo siente. Bueno, yo... Me parece que voy a aceptar tus disculpas. Guay. Guay. Bueno, hay varias cositas que brillan por aquí. Vamos a ir por partes. Como seguimos manejando a Fliss... Por aquí brillaba algo. He visto que brillaba algo. Ahí va. Eh. He encontrado esta nota cerca de los dormitorios. Menciona a un tal... Patterson. Que siempre fingía estar enfermo para librarse cuando le tocaba guardia en la bodega de carga. Parece que lo hizo unas cuantas veces. Aunque en general a nadie le gustaba estar ahí abajo. Así que, por lo que entiendo, la tripulación... Estaba acojonada por lo que fuera que este barco transportaba. Este sitio no me gusta un pelo. Pero nada. ¿Qué estarán tramando los pescadores? Sí, le va. Ahí. En el Duke les oí hablar de algo llamado el Oro Manchú. Creo que no tenían nada de esto planeado hasta que descubrieron lo del Oro. Tenemos que vigilarlos. Esto irá de mal en peor si no encuentran lo que buscan. Y bien, ¿qué hacemos? Buena pregunta. Bueno, hay que buscar cómo salir. Mira, ¿encontramos un modo de salir de esta habitación o nos preparamos para actuar cuando vuelvan los pescadores? Vale. No podemos hacer mucho desde aquí. Tenemos que seguir buscando una salida. Ten cuidado. Vale. Muy bien. A ver. La puerta, ¿no? Cerrada a Calicantos, claro. Bueno, yo voy a explorar la sala de las máquinas. Dale, ¿tú fúes las sotas? ¿Las sotas? ¿Tú es serio? ¿Tú as vu el lugar? ¡Sí está tan puente en ruina,ino ahora! Y no tengo los u��세요 para llegar a casa. Feslo. Feslo. Feslo que te lo digo. Es todo. Va a Jahre dingus. ¿Qué? ¿Qué te ha dicho? ¿Vale? ¡Tu Sí, claro, va a estar el tesoro ahí esperando para que lo llevéis No tenéis fe Este sitio es muy raro, ya veo Muy bien Vale, sí, se les ha ido de las manos bastante A ver, un cuadro ¿Qué es? Anda, un perro Sí, mascota del barco SS Muy bien Vamos a ver una notita Hola muñeca No sabes cuánto te ha hecho de menos Solo tres meses para mi siguiente permiso y a tus brazos Tres meses Los chicos y yo hemos disfrutado de algún permiso No dice nada Los chicos y yo ya hemos disfrutado de algún permiso Para tomarnos unas birras Pero no te preocupes Lo tengo todo a punto para ti ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Cómo va el trabajo? Espero que ese jefe tuyo no te esté molestando Sé que puedes cuidarte tú sola Pero me siento inútil estando tan lejos Y quiero protegerte Muy bien Pues para todo el tiempo que tiene la carta esa Está en buen estado A ver, ¿qué más hay por aquí? ¿Qué es eso? ¿Unas gafas? Es muy extraño Unas gafas Pero parece que no tienen el cristal, ¿no? Curioso A ver Nada por ahí Vamos a ver si Julián nos dice algo Mira, allí hay un brillo Que creo que no he examinado Aquí hay más cosas A ver Mira, otra luz A ver Parece como una especie de rejilla de ventilación Mirad Mirad esto A ver ¡Ey! Ay, que me pone ahí una X Anda, hay un periódico aquí Me pregunto por qué se irían sin más Espera A ver si puedo abrirlo Arqueólogos desaparecidos en Irak 24 arqueólogos británicos han desaparecido en las montañas de Zagros, en Irak La expedición Hotson llegó a la zona en septiembre del año pasado Con el objetivo de desenterrar las... Y hasta ahí podemos leer A ver ¿Puedes o no? Destrozado No voy a conseguir nada Vale, no hay nada Mejor podemos encontrar por aquí algo que nos sirva A ver, allí parece que hay... No, eso lo hemos mirado todo ¿Qué te parece? No puedo abrirlo Por aquí Quizá podamos salir si lo forzamos Venga Sí, es la salida ¿Quieres que tire abajo la pared? Sí El machote del campus Que alguien los distraiga Esto va de ruido Espera Quizá podríamos bloquear la puerta Bloquear o distraer Bloqueemos ¿Puedes o no? Vamos, empuja Una ayudita con esto Feliz, veinte, yo me encargo ¡Suscríbete! 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 Tranquilos, tranquilos. ¡Para! ¿Estamos a salvo? Silencio. Hay que avanzar. Venga. Tiene que haber escaleras por aquí. Vale, rasgos actualizados. Oye, pero no sabemos nada de él. ¿Se quedó en el barco? A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Qué es eso? Anda, mira. Guía. A todo el personal del barco. Regulaciones extraordinarias de vigilancia. Debido a las precauciones de seguridad especiales de esta misión, los soldados de guardia deben adoptar procedimientos adicionales. Redoblar la vigilancia en todas las puertas y en todos los turnos. Prohibido hablar. Prohibido jugar a las cartas. Prohibido fumar. Prohibido beber alcohol. Prohibido apostar. Se castigarán con seguridad el personal de vigilancia que inflija cualquiera de estas normas, pudiendo llegar a la corte marcial. Por orden del Capitán Ford. Tíos, nadie puede entrar en la 3A. En serio, nadie. Esa es la bodega que mencionaron antes en otro documento. La bodega de carga 3A, ¿no? A ver. Nada por ahí. Vale, a ver si por aquí podemos explorar algo. No nos deja, ¿no? Sigamos, pues. A ver. Esta puerta. ¿Zarada? Vale. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Ah, lavandería, ¿no? Tiene toda la pinta. Esa. ¡Oh, Dios! Quizá fue esto lo que les asusto. Uf. Tiene colar la ropa esa... A ver... Nada por ahí... Mira, ahí dentro. Joder. Necesito la rata Sí, unos gorros parecen, ¿no? Mira A ver, por aquí No, por ahí no puedo continuar Vale, por aquí fueron las chicas Por ahí, por aquí Lo raro es que desaparecieran Sin más Es como si se hubieran esfumado en mitad de lo que estuvieran haciendo No es posible, ¿no? A ver Anda, el mapa Muy bien Ahí va Nada, ¿no? Vale, entonces ¿Qué tenemos? Vamos a mirar aquí, a ver Unos baños, ¿no? A ver si esto se puede abrir A ver ¿Qué era eso? ¿Qué cojones era? Ahí había algo, ¿eh? O alguien Vale A ver A ver Mira Otra nota Nuevo secreto Una carta donde se menciona que alguien vio fantasmas en el barco Anda Carta Carta del soldado Ritz Espera, espera, espera Bueno, vuelve a verla Tenemos que ver lo que dice Querida Ails Por fin vuelvo a casa Es real, cariño Un último viaje por el Pacífico Y estaré contigo y los niños Que ganas de veros Diles a Annette y Nancy Que se preparen Que van a ver a papá muy pronto Y que ha traído regalos para todos La verdad es que me alegro de estar en el mar otra vez En tierra hace más calor que en Oklahoma en verano Y no hay forma de evitarlo Pero estoy bien Gracias a vuestras cartas Me mantienen en pie Las cesuran Lo que probablemente sea lo mejor Ya que a veces otros las roban para leerlas Y no me gusta que lean nuestras cartas Sé Y ahí ya no se ve nada Vale No hay nada más, ¿no? Vale A ver por aquí Nada, ¿no? ¿Conrad lo consiguió? Si se concentra Puede ser muy capaz Eso no es una respuesta Bueno, a ver Claro Conrad lo ha logrado Oh, genial A ver Nada por ahí Allí brilla algo Vamos a ver qué es ¿Has oído? Sí Algo Algo se mueve ahí abajo, ¿no? ¿Barco grande? Motor grande ¿Ya está? Vale ¿Ahora qué? Vale ¿Ahora qué? Ah, mira Está ahí flis Mira Aquí hay algo Un diario Una agenda Algo así Vamos a ver Un libro No lo abres No me deja abrirlo, ¿no? Ahí 19 de junio He identificado zonas con problemas estructurales y grietas en algunas secciones de la bodega de carga 1 He ordenado a nuestro constructor que haga las reparaciones necesarias y he recomendado al capital navegar con calma, sobre todo cuando haga mal tiempo Un movimiento brusco podría provocar que el barco se partiera 20 de junio He respondido a una queja sobre el mal funcionamiento del equipo electrónico He descubierto filamentos que crecieron en algunos componentes Los he limpiado y he añadido plomo a las soldaduras Lo que ha restablecido el funcionamiento y debería ralentizar el crecimiento Muy bien Por aquí A ver Por aquí algo interesante Nada Por aquí Vale, más habitaciones de dormitorios de los marineros Vamos a explorar por aquí Flee sigue a su bola por allí ¿Veis? Los pequeños tirones que sufre el juego Muy molestos, ¿eh? Allí hay un cuadro Un presagio Vale Bueno, aquí tiene que haber algo más Mira Encima de la mesa ¿Qué es? ¿Qué es eso? Un fósil Parece ¿No? ¡Joder! Se te está yendo Calma A ver si la cojo La giro otra vez Bueno, no creo que pase nada Ahora No Vale Mira A ver A ver Entonces Se habla menos Que la iglesia Empecé a hablar con otro colega Que había ayudado a cargar el barco Me dijo que habían metido en el barco Ataúdes Que quizás no es tan raro Pero dijo que había un tío Que se había asegurado Que todos los ataúdes Estaban bien colocados En una de las bodegas Con mucho cuidado No como tratas a un soldado cualquiera Y me hizo pensar ¿Quién podría estar en esas cajas? Viernes 13 Vaya hombre Qué casualidad La priva Eran matarratas Pérez dijo que se puso pedo con cuatro copas Pero le dije que eso era una chorrada Era como beber agua de cloacas Pérez dijo que uno de los chicos Había hecho garrafón Con unos suministros que habían virlado Hemos quedado luego En las 6 Para comprobarlo Sábado 14 Acabo de oír Que uno echó un vistazo A donde guarda las cajas Voy a hablar con él Para saber que vio Dice incluso me ayude a colarme Me ayuda a colarme Todo está listo Hablé con el pavo Dice que las cajas están todas ahí Vamos a echar un ojo esta noche Vale O sea este barco llevaba Un cargamento extraño de ataúdes Y los marineros por lo visto Se metieron a cotillar en los ataúdes Y al haber cotillado esos ataúdes Ha sucedido algo Vale No hay nada más por aquí ¿no? Venga Vale Este es el plesagio Que ya vimos Por aquí se fue feliz Sigamos A ver Que hay algo No He visto algo moverse ahí abajo Callaos todos Callaos todos Mirad La tapa del distribuidor del diok ¿Tú crees? Si estoy segura Voy a por ella Duda Hay que ir con cuidado Quizás sea la única oportunidad Vale Estad alerta Viene alguien Ven aquí Ven aquí Arrete de crier Yo sé de entendre ¿Qué pasa? Yo no crio Yo me encargo Bueno Parece que han pillado A A A Vale A ver por aquí No hay nada No hay nada ¿no? A ver ¿Qué es eso? Una nota ¿Qué pasa con esa capilla? A toda la tripulación Se ha transformado el área 7C En una capilla ardiente temporal Durante el resto del viaje Se pide a toda la tripulación Que vuelva el silencio Y sea respetuoso al pasar cerca Muy bien Vale Más cosas por aquí Pues ruidos que hay en un barco ¿No? A ver Nada Nada por ahí ¿no? Vale Sigue Venga Es pequeño el barco Me han dicho Es pequeño A ver A ver Un momento Alés Ahí hay un hueco Puedes meterte No No me deja meterme Solo Solo avanzar el resto Pues que el barco Tiene muchos años Hombre Va a ser eso Vale A ver Nada por ahí Tampoco En la puerta Estoy intentando Estoy intentando No dejarme nada Pero Espera Ya hemos estado aquí ¿Esto es la cocina? Yo creo que no A mí tampoco me suena Nos movemos en círculos Que no coño Que esto es la cocina Que aquí no hemos estado A ver No ha pasado nada Una cacerola que se ha caído Simplemente eso A ver Abre ahí A ver Dios ¿Qué pasa? Ay Nada Nada No quieres saberlo ¿Qué significa eso? ¿No me lo cuentas? Bueno Pues vaya Tampoco haré nada Que tuviera que ver ¿No? A ver ¿Qué pone? Hoy tocaría estofado de ternera Estofado de ternera Es como si el tiempo Se hubiera detenido aquel día Como si el barco Hubiera dejado De funcionar Bacon crujiente Y huevos revueltos Bacon con pastel de patata Hígado estofado Con guisantes frescos Sopa de guisantes Cordero asado Con patatas Bueno Pues un menú de barco A ver Hay una fregadora Hay algo Anda Un cuchillo Esto no puede venir bien Relájate No hay tiempo Para hacer el tonto Podría hacer falta Sí Quién sabe Quizá tengo que usarlo Vale Vale A ver Nada por ahí Sigamos mirando por aquí A ver Mira En esa cacerola Brilla algo Vamos a ver Uff 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 Como si supieras cocinar Por favor Calma Solo bromeaba A ver Por casualidad No No me deja mirar A otro sitio Vale Nada por ahí Yo creo que lo tengo todo mirado Aquí esto ya lo miramos No sé ni qué es eso No quiero ni saberlo Mejor Vale Pues venga Vámonos de aquí Pues un comedor Si hay platos Y eso Sería el comedor Vale ¿Qué es eso? No he oído algo Pero no sé muy bien Qué era Vale A ver A ver A ver Qué vemos 18 de junio 18 de junio Mencionan la masacre Es una locura Pensar que estamos viajando Por el mundo Para mantener el país a salvo Y que allí se matan En las calles No me vendría nada mal Una cerveza Después de leer Lo que pasa en casa Pero el capitán Ha prohibido el alcohol Me tocará Contar ovejas esta noche Pues eso parece A ver Allí brilló algo Mira Otro presagio Otro dibujo Un presagio Anda El hermano Que está recibiendo Un cuchillazo Es lo que hemos visto Espera Algo va mal Algo va mal Muchas cosas van mal ¿Qué? ¿Qué? Hay algo aquí Con nosotros No No lo has No lo has oído Estoy segura De que vi algo Se movía en las sombras Eh Julia Trata De tranquilizarte No te rías de mí Bueno 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 No me has elegido Bien ahí Vale Ya hemos pasado Por aquí Estoy segura Estamos dando Cuentas en círculos ¿Qué quieres hacer? ¿Darle la vuelta? Ya hemos visto Todo esto Pues Pues por la cocina No lo habíamos pasado O sea que Creo que estás equivocada ¿Eh? Vale No Esto no me va en nada ¿Qué? Ataúdes asquerosos Capillas Capillas Chungas No es lo mío ¿Sabes? Vamos a apoyarlo un poco Sí Es asqueroso Y desagradable Salgamos de aquí Cagando leches Vale Nos largamos de aquí De una puta vez Vale Hemos mejorado Un pelín A ver Pues unos ataúdes Que no debería tocar Pero que Voy a hacerlo Este viene con nombre ¿Qué importa? ¿De dónde? Un secreto Una placa de latón Con el nombre de un soldado Brian Carter ¿Qué nena? ¿A dónde van? Están muertos Y nosotros no Y ojalá siga así A ver Nuevo secreto El modo de los ataúdes Está abierto Los cuerpos son Un híbrido Entre un humano Y una criatura Es pelundante Mira esto Qué locura ¿Es humano? ¿O lo fue alguna vez? ¿Qué le pasa a este sitio? Vale Fuera Ya Fuera Fuera Existirían Para mantener en secreto Los cuerpos mutilados Que están encadenados Y cerrados ¿Por qué no querrían Que viera lo que era? Parece para un crío No quiero saberlo Un ataúd pequeño Diseñado para niños Esto podría haber iniciado Los rumores Solo un niño fantasma Vámonos de aquí Allí brillar ¿Qué pasa? Shh Ah Esta es la capilla Que habían Joder ¿Qué pasa? Mira ¿En serio? ¿Intentas asustarme? ¿Eh? ¿Podemos irnos ya? Era una cabeza Tío A ver No hay nada más ¿No? Vale ¿Por aquí? Nada por ahí Por aquí Podemos darnos prisa Ya vale de turismo Recibido ¿Qué coño es ese ruido? ¿Qué ruido? Parece ser Que es como si Alex Ollera ruidos Y ella no No sé Bueno Una habitación Que parece ser Otro dormitorio ¿Vale? Un punto idóneo Amigos Antes de seguir explorando Sí Ya he visto que hay un cadáver Aquí a la izquierda Ahí lo veis Ya lo probaremos Vamos a dejarlo aquí Este tercer capítulo Y seguimos el próximo día Con un nuevo episodio De este Manos me dan Qué interesante está la historia Veremos a ver Cómo se desarrollan Los acontecimientos Por mi parte nada más Mándaros un saludo Y ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho ¡Vamos! 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 ¡Vamos!